Agachate, preci, agachate Agachate, agachate Agachate Agachate, preci Aguanta, dale, macuache Volando, volando Agachate, preci, agachate, preci No, están aquí, chuta Preci, baja, y se sube, volando Están disparándonos, están detenidos Rápido, movilizan Rápido, están disparándonos Preci, volando, volando Al resto ¡Va! ¡Va! ¡Súbe, estoy toda una pastilla! Los se van picando, picando aquí, está abriendo La otra, la otra, la otra, la otra Bala, la llanta, se ha quedado Y cambiado ya, picado Nos vemos, están llegando a China Son bellos, son bellos, son bellos Se ha parado en un surtidor ¿Qué tenemos ustedes? Los han perseguidos Los han perseguidos, los han Vamos a occionar, traídos Así, con la trampa Un pachista herido en la cabeza, dado disparado A la cabeza Cinco disparos, u otro disparo Agachate, a la rilla, agachate Agachate, es pues, lo intenso agachate Agachate, agachate Un pachista herido Para, para, para Para, para Compañeros Hay que acercarnos A ver, compañeros Nos han disparado Todo hay que acercarnos Mira, está herido él Entramos, nos estamos acercando, jefe Jefe, nos estamos acercando No puede ser A las llantas van a disparar A las llantas van a disparar Tres, ya está ¿Qué? 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 ¿Presidente disparado a la pachista? ¿Qué? 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 ¿Presidente disparado a la pachista? No pasa nada Si, esas va a ver, vamos a dar Si, esas va a ver, vamos a dar la pachista Ya, tranquilo Si, es tu cabeza, mi cabeza Dale, abuelo, tú, 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 tú No, 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 por eso mismo, eh No, 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 no Ah, ¿está bien? Pero estás bien , ¡ si , si , ¡ 33! Que adelante alguien que nos trañe , que bloqueen, que... No! Ya podía llamar Ya no nos llamamos a batismo de como... Me chocaron como... Está bloqueado aquí Pero bloquee , que salga por aquí más... Er chup, ¿sabéis? Si , el chupero está bien ¿Pues brindándonos? tal vez hay otro de lado. mapache. mapache, estas bien? si, no. mapache voy a llegar a algún lugar si no vamos a entrar a la alcaldia, a la alcaldia idóneos y no chiboré a la alcaldia. ya dos tenemos la gente. ya 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 voy a llamar al alcalde cuidado mapache con calma con calma. nos estamos bloqueando aquí? Sí, está lento Papá, ¿sí? No puede ser ¿Se han quedado atrás? Sí, atrás Abuelo, Mata, alcalde de Xenota ¡Bloqueen! ¿Puedo saber quiénes son? ¡Bloqueen! ¡Me están persiguiendo! ¡Bloqueen! ¡Pico disparo en sí! ¡Hermane! ¡Bloqueen! 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 ¿Has encontrado? Ya, grabá, 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 toma ¡Bloqueen! 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 ¡